Pero por ejemplo, el book ese del bicho ese verde que tienes que moverlo, yo creo que sí, que habían varios títulos que salieron en, así, en trinomio, como digo yo, en las tres. Y creo que la tercera discordia era esa. Momento patrocinado por recetasjaponesas.com Sí, sí, aquí mucho rayo, pero invitar nada, aquí a comer y a ponerse hasta las trancas, tío. Sí, 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 anda que sí. Joder. Seguro que si voy a aparecer en un día no me coja el teléfono. No, 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 Jaime, 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 espérate, hazme un favor, no te ofendas, cállate, vamos a dejar los que hablen ahora que tienen la boca llena. Ah, vale. Bueno, me voy a pasar al siguiente. Al siguiente me cojo. Sois unos perracos, tío. Madre, pero, quizá tal. Estoy ahora acompañado en esta ocasión, Jaime, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Daniel, muy buenas. Tenemos ahí a Kike y a Jaime, Jaime arriba, Kike abajo. Dani, ¿quieres hablar de tu juego? Pero si me dices que sí antes de hablar de tu juego, quiero poner la intro. No, Kike, que vaya pringando. Pues hala, Kike, te pasa la pelota. Se agradece. Más que nada porque yo creo que va a tener que venir el Samura conmigo aquí ahora. Con eso digo, que te veo ahí de que de vez en cuando vas escutando. Venga, Kike, que tengo interés en tu juego. Sí, pues vamos a ver. No, si mi juego, el tema en realidad era que estuve buscando juegos que tuvieran así un poco de temática de algo de Navidad. Pero que no fuera lo básico, lo de siempre. Pero vamos a hablar de la Nune in the Dark, el Jack is Back, que es un título que lo lanzó Infogrames para PC en el 93, pero la versión que vamos a ver, si no me equivoco, es la que comenté que hizo Interplay en el 95 para 3DO. Me parece que luego Infogrames también la juego. A ver, las siguientes dos versiones, una para Play y una para Saturn. Y bueno, el juego, a ver, la historia. Estamos en Navidad, en el 1900 y poco, 20 y algo. Y secuestran a una cría pequeña, que se llama Grace, a una niña, y dos detectives van en su busca. Uno de ellos es el Edward Karni, que los fans de la saga lo conocen, pues es prota de títulos, que es que controlamos. Y manejándolo, a base de siguiendo pistas, llega a la cocina del infierno, se llama Hell's Kitchen, que es el escondite de una banda de piratas en una casa vieja. Nada más llegar, desaparece el compañero nuestro, creo que he comentado que éramos dos al principio, y al adentrarnos en la casa, nos lo encontramos, spoiler, muerto. Así que nos dedicamos a dar casa al jefe de la banda, que es Jack el Tuerto, y a una compañera suya, que se llama Elizabeth, que al final te enteras de que es bruja. Entonces, ¿cómo se juega? Este título, a diferencia de los otros salones, que te deja la mansión abierta desde el principio. No como el otro, que estaba el rollo de que las puertas, las llaves, vuelve por el camino, investiga. Este te marca... El otro te marca muchos caminos a seguir. Este te deja más libertad. Y es más extenso, la verdad, porque aparte de la casa, visitas otras localizaciones. Había un barco pirata, y no sé, había sitios más aparte. Pero te deja mucha libertad y es mucho más amplio que no el otro, que ya te ibas marcando mucho el camino de voy para allá, necesito esto, que tengo que ir para cualquier sitio, volver a ir por aquí y ya te marca el camino. En el juego tenemos que alternar el control del protagonista. Y la chica, y Grace, que en ocasiones la puede llevar, pero resulta que la chica no puede luchar. Y te da un toque de estrategia a la hora de evitar enfrentamientos. Te calientas la cabeza, depende de cada personaje en qué momento tienes que utilizarlo. Tienes que utilizar más estrategias, más 5 kilos, o el otro enfrentarte directamente. Y este juego, la verdad es que me llamó la atención. Yo tampoco conocía mucho este juego, yo era por lo que os he comentado. Pero en vez de tirar de parafernalia, de terror y paranormal, como suele tener este tipo de juegos, esta saga, la tiene, pero no. Hay enemigos que te dan el pego de que van así como de fantasmas o de cosas paranormales, pero es más realista, en realidad. Es una cosa un poco más... Es diferente al resto de la saga. Hay que decir que este juego... Eso sí, el tema de las fechas me pierdo. Yo me acuerdo que el primer survival horror, por decirlo de una edad, fue el Sweet Home ese de Capcom, que no fue para NES. Lo sacaron tiempo antes. Pero InfoGrain ya sentó las bases de lo que iba a ser este tipo de juegos más adelante. Que yo creo, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero... El tema, por ejemplo, Resident Evil o Siren Hill suelen tener más reconocimiento que este. Aunque es cierto que tengo la sensación de que los que son fans de la saga, son muy fans de la saga. A mí me parece un juegazo, tío. Sí, cuando lo vi en las... Bueno, en las sugerencias de juegos, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y dije, ese Quique, ese Quique, ¿sabes? Está muy chulo. Me pareció un buen recuerdo, un buen detalle. A mí me parece un juegazo, ¿eh? A mí la sensación es que el juego envejeció, la verdad, que regular. También teniendo en cuenta que los juegos de los primeros polígonos que salen en un juego polígonos todo masivo, que pasen una aventura así, la verdad que las máquinas y el... Yo no sé, tampoco, Dani lo sabrá mejor que yo, pero el tema de conocimiento, de desarrollo de juegos y de la época, apuraban lo que podían apurar. La verdad. De todas maneras, por el tema de... Bueno, el tema de la historia navideña, ya lo he dicho, queda por lo que lo ponía esta noche. Pero la ambientación, que a mí me mola, es que míralo, si es que son polígonos planos como la aventura gráfica de las que teníamos en los PC de antes. La ambientación, que a mí me mola, el tufo que echa a retro, no, a retrazo. No sé, y el conjunto, a mí me va a hacer un título, como lo comentamos, un título para jugar en Navidad. Sí. La cosa es que si no lo hace, le puede dar un tiento, un muerdo, y el rollo ese de calentarte un poco la cabeza, tenerlo todo abierto desde un principio, esos gráficos poligonales, que son polígonos literales, eso es súper precioso. Sí, sí. Además, se nota muy bien lo que es fondo, es prime, que no tienes que actuar. Las cosas que son polígonos con las que dices, uy, esto creo que voy a interactuar con esto. A ver, son 3D, pero se ven bien, o sea... ¿De qué año es? Bueno. Este es del 90, el de 3DO, bueno... 93 en PC, el de 3DO que fue el... El de 3DO yo lo dije un poco por tontería, porque sí que... 94, el de 3DO. Está currado, está muy bonito. Lo hice en 95. 92 PC, 94 3DO. Está muy bien animado. Me he colado por un año. La 3DO tiene juegos interesantes también, no es el CD-I ni la hardware, ¿eh? No, es una consola que a mí yo nunca la he tenido, nunca he jugado y me llama mucho la atención. Y este título, la verdad, que estaba bastante bien. Sí que es cierto, luego, que sacaron para Play y para Saturn, pero ni he querido mirarlo como son, ni he querido mirar este de 3DO también, por darle un poco también más de extrañeza, ya de por sí. Porque mi vida la que me dio la cría es medio satánica, la imagen que tiene. Y en 3DO nació el Road Rush, si no me equivoco. El Road Rush con la moto, correcto también. El Road Rush y el Need for Speed. Cuidado, estamos hablando de juegos... Pues tuvieron una continuación, ¿eh? El Road Rush era la continuación, ¿eh? ¿Cómo? Que digo, que el Road Rush nació en Mega Drive, que luego la versión ya más gráficos, más chulos ya salió en 3DO. ¿Eso 3D? Era de 3D, ¿no? No, era, o si, al escenario, era en, bueno, en un 3D de scaling, era un 2D de scaling casi. ¿Un modo 7? Sí, por ahí, por ahí. Y los gráficos eran todos en 2D. Es para el rollo Hanou. A mí los fondos me recuerdan mucho a la animación, a fondos de animación. Además el color muy bien integrado, o sea, se ve... Ves un entorno, no ves unos polios. Sí, pero aparte es un rollo así añejo, o sea, los brazos son dos triángulos. Bueno, es que era lo que había. Final 7 era... A ver, pero esto, comparado con el Olymda Dark, esto es Gloria. El Olymda Dark sí que era mucho más Rupert 3. Ya veis. Sí, lo que pasa es que creo que el Olymda Dark... Sí, y eso también es un poco de que el juego este se sale un poco de la tónica paranormal de nosotros. Este es más, hasta cierto punto, realista. Sí que hay brujas y que hay enemigos que van disfrazados de demonios, que en realidad son como si fueran casters normales. Pero, no sé, me hacía ilusión el título este. Bueno, está chulo, está muy chulo. ¡Hala! A buscar unas 3D o por ahí. Ya veis. Tenía juegos muy buenos. Bueno, no sé. Lo que estabais comentando, yo a lo mejor me equivoco, pero yo creo que el Need for Speed era originario de ahí. ¿El Need for Speed? Sí, 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 era ese. ¿El Need for Speed? Tienes razón. Yo acuerdo que iba con un Lamborghini negro por en medio de una carretera de montaña, que eso era un ladrillo que se movía. Y tenías que ir 10 minutos antes de tomar la curva, tenías que ir tomando ya el control para que la leyes era maravilloso. Claro, es que ten en cuenta que el Need for Speed ese, el primero, nació con un simulador. Pues yo recuerdo que cuando empecé a informarme en su época sobre el juego, me enteré de que era el primer juego en la historia que calculaba en tiempo real el impacto cuando tú impactabas contra algo. Entonces, el ángulo resultante, las fuerzas, la inercia, todo y tal, te lo calculaba en tiempo real y ningún choque era igual. A no ser que te chocaras exactísimamente igual, cosa altamente improbable. Vosotros, corregirme aquí a la abuelo cebolleta, pero a ver si es que yo a lo mejor, yo creo recordar, no sé si era la 3DO, o sea, la Play y la Saturn, pues si era el binomio que había en las máquinas, pero yo creo que era la 3DO también, la que si salía un título, salían en las tres, tipo el Bug o cosas así. No sé si era la 3DO, era otra máquina. Yo creo que era esa. Es que yo a la 3DO la recuerdo como la tercera en discordia, pero que enseguida desapareció del plan. Yo quiero recordar que había, claro, es que luego me acuerdo de títulos de origen en plan Jumping Flash y todo eso y no. Pero por ejemplo, el Bug ese del bicho ese verde que tienes que moverlo, yo creo que sí, que habían varios títulos que salieron así, en trinomio, como digo yo, en las tres. Y creo que la tercera en discordia era esa. Momentos patrocinados por RecetasJaponesas.com Oh, qué bueno. Sí, sí, aquí mucho rollo, pero invitar nada, aquí a comer y a ponerse hasta las trantes, tío. Sí, 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 anda que sí. Joder. Seguro que si voy a Barcelona un día no me coja el teléfono. No, 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 Jaime, Jaime, espérate, hazme un favor, perdona, no te ofendas. Cállate, vamos a dejar los que hablen ahora, que ya en la boca llena. Ah, vale. Bueno, no, no va a pasar, fíjate. No, no. A ver, no te vas a cojo. Sois unos perracos, tío. Madre, que no. Hiza, taz. ¡Mampluna! Cura, cura, señor, pues calla, que yo estoy apañado, que todo lo que como me está haciendo total, pero bueno. Bueno, le vamos a... Hay que hundir el canal aquí. Vamos a hundirse. Ahí, ahí, troleo, troleo, interno. Hater se haya morido, gente. Se nos ha suscrito el speedy, o sea, ya se nos ha subido el nivel. Exacto. ¡Hombre! A trumis. Ya verás, ya verás. Se va a cenar ahora. Sí, hace pronto que ya lo he dicho. ¿Tan pronto? Bueno. Se va a desfiesta. No veas, ¿no? Eh, le va a tocar a Dani. Espera, que trago. Pero antes de que le toque, mientras va a cica, escuraza. ¿Quién me toca? Vamos a poner... Vamos a poner la intro, ¿no? El opening del juego que va a hablar. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este juego es el Rival Schools United by Faith Unidos por la Fe que en la versión japonesa era Shiritsu Justice Gakuen Legion of Heroes ¿Puedo repetir? Sí, Shiritsu Justice Gakuen Legion of Heroes Volvíos por la Fe La versión japonesa sería Instituto Privado de la Justicia Legion de Héroes Pues nada, el juego originalmente salió en arcade y es un juego de lucha, de combates de uno contra uno en 3D pero se lucha a los 2,5D o sea, lucha sin profundidad bueno, sí que te puedes mover detrás de dentro y hacia afuera pero te moverías con un Tekken un SoundCloud salió por el 97 en Arcade y el 98 en Playstation ¿Eso es la de la de Capcom? Sí, sí porque además este juegazo que lo desarrolló y lo distribuyó Capcom lo diseñó una persona que bueno que se encargó de toda la saga Ibeaki y Chuno y hubieron ideas muy buenas en este juego que bueno ya hablaré más adelante de lo que ocurrió por el camino el compositor Shuo Yamamoto que participó en Final Fight 2 Mega Man X y casi toda la saga de Street Fighters y los spin-offs como Alpha o sea, el Zero y tal pues se nota aquí porque hace unas composiciones que son brutales en el desarrollo nos ocuparon más de 40 personas o sea ya se va viendo a medida que van pasando generaciones como cada vez los equipos más grandes y nada se juega o sea este juego me hizo gracia porque hay mucha gente que lo describe como el Marvel vs Capcom en 3D ¿sabes? porque bueno tiene diferencias pero a la hora de jugar pues se juega bastante similar ¿no? se juega también lo que me hizo gracia fue la configuración de los botones se usa como si fuera una Neo Geo hay dos botones de puñetaje y dos botones de patada no seis en total como en el Street Fighter y tal que era un poco el sello de Capcom entonces mola porque nada pues puedes coger dos personajes y puedes intercambiarlos durante el combate puedes hacer o sea tiene barras de superataque entonces tú puedes ir cada vez que haces un ataque o pegas o te pegan te va subiendo la barra cuando ya tienes una barra completa puedes hacer superataques tiene varios tipos y luego puedes hacer ataques combinados que bueno dependiendo de quien hayas escogido de compañero te puede te puede ayudar y le pegáis una paliza al contrario o te puede llegar a curar o darte más barras de vigor está bien porque bueno puedes hacer estrategia lo que mola es que bueno el sistema de combate es muy dinámico es muy fácil hacer combos es muy fácil usar los Tardy Counters que es lo de cubrirte y tal como te has cubierto poder atacar los contraataques los combos aéreos con los launchers lo típico de lanzar hacia arriba y poder empalmar pues se hace todo de manera muy fluida o sea puedes realmente jugar por primera vez hacerte un poco con el control y empezar a hacer auténticas librerías como detalle así interesante a remarcar una cosa que me gustó mucho fue que al contrario de lo que se estiraba en la época le da mucha importancia al guión o sea tiene una trama muy enrevesada también en el 98 sacaron dos volúmenes dos tankobones de japoneses que te pueden historiar y en el 2006 se hicieron una miniserie de cómics de Amerimanga de Udon en la versión arcade hay varios personajes bloqueados y también solo puedes escoger porque como es por escuelas van por escuelas no puedes escoger alumnos y profesores de una escuela el de otra y en arcade solo puedes escoger que sean siempre de la misma escuela en la versión de playstation no puedes escoger el que te dé la gana están ya desbloqueados un montón de personajes y ya está muy guay luego bueno pues eso la historia te introduce en una en una ciudad de de japón aoharu city y nada pues ahí hay varias escuelas han sido víctimas de secuestros y y ataques a estudiantes y nada pues tú te vas para allá con el personaje que hayas escogido para la pareja y para para averiguar qué ha ocurrido nada en la versión de arcade todos los diálogos eran en en 2d en 2d y texto y a veces antes de un combate pues podían haber diálogos hablados y había realmente muy pocas muy pocos muy pocos diálogos en la versión de playstation cogieron y absolutamente todo está doblado todo está doblado a japonés o sea los diálogos de intermedios los diálogos antes y después de un combate la secuencia de inicio que hicieron una especial que es la que habéis visto al principio con el tema cantado realmente es una es una pasada entonces lo que me gusta de este juego es que además tiene un montón de finales un montón de historia y entonces dependiendo de quién te cojas la historia es de un tipo de otro si te coges estos personajes que realmente tienen una historia en común los personajes los enemigos a los que te enfrentarás los contrincantes serán unos predeterminados por el guión y si no si te has cogido dos personajes que no tienen ningún tipo de historia pues los personajes a los que te enfrentarás serán aleatorios y al final hay un final genérico más detalles pues nada hay extras para aburrir o sea tienes extras pero a saco como recorraba joder si si y bueno el en total o sea respecto o sea en las diferencias más más notables era que bueno en arcade habían 14 personajes en este avión 19 que además eran más varias variantes de otros personajes tenías variantes de Kyoko Akira Inata Tiffany y Nacho luego habían dos personajes adicionales que eran exclusivos de este juego que eran bueno no exclusivos o sea salían en la historia pero que aquí en este juego en este port podías usar que era un profesor de educación física y una y un líder de una banda de de matones es lo que aquí bueno pongo un poco de spoiler alert bueno también puedo hacer también puedo decirlo sin que realmente sin que realmente diga el que sería el caso de que uno de los seiyus que era uno de los que doblaba uno de los personajes bastante carismáticos no digo quién pues murió cuando estaban haciendo la lo que sería la tercera parte entonces decidieron matar al personaje para no o sea para nosotros no cambiarlo o sea que y por respecto al doblador exacto entonces bueno pues cuando jugáis a la tercera parte de este juego y veáis ese personaje que diña y veáis pues vale ese yu por desgracia también murió la versión de de playstation venía además con dos discos en lugar de uno en uno era la versión arcade de acuerdo que te hacía la versión en ANZET o sea con todos los diálogos hablados y toda la historia y con las secuencias de algunas que eran de animación y con finales también de animación y luego había el disco que era Evolution el Evolution que aquí es cuando hay las grandes diferencias entre entre la versión japonesa y la versión pali americana es que hicieron en la versión japonesa había un un editor de personajes que además era un dating simulator o sea podías podías crearte un alumno o alumna y pasabas todo un ciclo escolar interactuando con los con los personajes del juego si dating no es escolar o sea es del ligoteo si bueno les encantan los juegos del ligoteo los japoneses si pues realmente podías hacer cualquier cosa o sea podías hacer amistades con la peña y tal pero bueno también podías ligarte quien quisieras y que hacía mucha gracia porque además te expandía muchísimo la historia te enseñaba y te profundizaba muchísimo en la historia de los personajes en todo lo que es el trasfondo ¿no? porque claro había personajes que yo que sé que venían de ambientes humildes habían violencia genio había de todo y entonces pues eso era una especie de simulator más visual novel además y vas entrenando al personaje esto que está enseñando es la tercera parte del Project Justice el Gatwell ¿pero pone dos por? ¿eh? porque crees el uno y el dos tienen que tener el uno en play es que además claro es que este hombre se está adelantando como siempre aquí pone Project Justice Rival School 2 pero pone Rival School 2 porque en realidad es el 3 pero como en PAL no sacaron esta aventura gráfica Dating Simulator ah, vale que era el 2 ¿no? no, no era el 1 pero entonces era el 1 este era el 1 el ¿cómo se llamaba? Naked Succession ¿el Deligote era el 1? sí que era era como el diario del espíritu de la fuerza o algo así no me acuerdo que era era como el diario del día a día de uno de los profesores y que describía la vida de uno de sus alumnos que ese alumno eras tú entonces como tuvo tanto éxito ese modo porque además yo te digo ampliaba lo que era todo el tema del argumento y la historia y molaba ver a los personajes fuera de un poco de su elemento o poder profundizar en las tramas y subtramas pues hicieron una segunda parte y en Japón salió una segunda parte exclusivamente del Dating Simulator mezclado con 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 lucha y todo entonces yo pensaba que en Play llegó aquí dos títulos no aquí lo que llegó es el el Rival Schools y ya está y entonces en Dreamcast salió el el Project Justice que es este pero claro como como no había salido el Neketsu Seijiniki 2 pues claro en realidad este es el 3 el que pasa que antes se llamó pues Rival Schools 2 para que la gente lo uniera si hicieron un Seiken Densetsu un Seikro Humana si si pero que además si exacto si exacto correcto si porque he pensado digo si entonces claro eso de que yo hace un tiempo escuché en un podcast hablaban de ese título y me asombró el tema de la historia que tiene de cada personaje lo he sido super complicado relaciones hermanos historias no se que pero es una cosa super complicada que te iba explicando y después de lo que pasó era el otro pues tenés todo que ver aquí con el hermano con la no se que pero super complejo si 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 yo flipé porque yo cuando empecé a jugar en la recreativa cuando jugué por primera vez claro yo algo iba cazando por lo que leía por lo que entendía y tal pero claro cuando empecé cuando me puse a jugar en playstation y jugué a las dos versiones a la vez a la pali y a la japonesa y con una guía en la japonesa que os flipé que si el prota es el hijo de no se quien que el nieto de no se cual el hermano muerto no se cuanto si hacer spoiler si lo del hermano no se que hay un hermano muerto no se que esto si 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 hay una persona que se que en realidad es quien ha hecho el lavado del cerebro que en realidad era el padre que no se que yo empecé a leer ahí un montón de cruces un drama pero brutal no no que había lo que molaba era eso de que era la época que nosotros íbamos al instituto y era clanes de instituto contra instituto dándose palo y eso molaba mucho si 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 además el instituto contra el otro instituto yo que se reventándose y molaba porque estaba el del béisbol todo super estereotipo super grande si 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 además había profesores el instituto el mío contra no se quien contra no se cuantos y tienes tu su rapía si 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 no además a mi lo que mejoró claro yo cuando me compré la versión pal me lo compré pensando de wow podré jugar esta aventura gráfica con en inglés o en castellano me da igual aunque fuera en inglés y no y me encuentro que lo que hicieron además no te lo pierdas fue capcom japón la que dijo que no o sea estaban estaban o sea habían traducido todos los minijuegos porque dentro del juego del dating simulator este hay minijuegos ibas entrenando había un montón de cosas que según lo que tú fueras escogiendo el personaje iba se iba iba derivando en un estilo de lucha u otro y tal y lo que flipé fue que Japón o sea empiezan a a traducir todos los minijuegos y todo y tal y cuando llegan a la trama eh si si le cambian el nombre y le llaman como era School Life o algo así y tal y lo empiezan a traducir y cuando llegan a poco del principio dicen uff no tío que tardaremos demasiado y lo cancelan y que hacemos con el editor de personajes bueno mira tío hazte 24 personajes a lo guarro los metes como extra y ya está ese es porque tenía el japonés tenía tendencia española si 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 me quiero ir a casa si si Nakatomi González Nakatomi González y nada pues eso que mejoró mucho por ver de que claro o sea yo flipé cuando empecé a ver muchísimos más personajes extra desbloqueándose y decía vale si guay pero me parecen personajes un poco genéricos y hechos con el editor efectivamente era así y si si claro y cuando ves que no tienes todo ese todo ese toda esa trama que te la muestran en el Dating Simulator pues claro me di mucha rabia me di mucha rabia porque si vale estaban los minijuegos pero estaba todo vacío o sea no te falta yo creo que sea lo que ocurre me gusta mucho ese juego la verdad y hacía mucho tiempo que no lo he echado tiento pero yo creo que en su época me dio un poco de rabia porque era lo que yo hubiera deseado que hubiera sido la Street Fighter X correcto correcto y eso lo que fue es que además yo lo pensé cuando yo jugué dije pues bueno si hacen una Street Fighter X será así no hicieron la mierda esa y este en cambio era buenísimo era buenísimo además era era súper dinámico y cuando hicieron el Project Justice este ya añadieron hasta tres personajes o sea podías hacer combos de tres podías interrumpir los combos de dos podías hacer auténticas burradas lo que pasa es que en el Project Justice ya se curaron un poco en salud y dijeron bueno mira hagamos como una especie de juego de tablero como la O o una cosa así y hagámoslo así ¿no? para que así o sea te crees un personaje y lo vas subiendo haciendo minijuegos y chorradicas pero todo muy sintetizado y sin historia aún y así dijeron no pero esto en PAL lo quitamos no había nada que traducir no, no lo quitamos hay que quitar cosas porque en PAL hay que quitar cosas pues ya está y lo quitamos el PAL es cáncer tío el PAL es cáncer aparte eso aparte yo tampoco eso aparte de a 50 Hz tampoco no soporto escucha no perdona si es que yo a lo mejor estoy aquí un poco despistado pero es que me ha visitado algo por aquí abajo no querés salir y tú vas a ir a enfocar que cabrón pero espérate que la de la risa se ha quedado callada no, no digan nada bueno, solo un último detalle todos lo hemos pensado que el ya, yo también que el que sabes que estoy pensando debe ser el único que yo no va a pensar exacto pues bueno a pesar que ya sabes lo que estoy pensando en la que le espero aquí esta noche pues nada salud terminado terminado que el diseñador original de Aki Tsuno por el 2016 en una entrevista que le hicieron dijo que bueno que le haría ilusión hacer una una cuarta parte y tal y Capcom no pondré yo mucha esperanza no, ya Capcom en su línea dijo eh, sí, sí como Capcom te voy a preguntar ¿cuántos DLC se podrán vender? exacto no entraron en la línea como el Mega Man Legend 3 sí, sí cuando salga el Mega Man Legend 3 que está cancelado cuando ya se acabó que bueno Capcom cuando quiere hace pero o hacía pero sí, bueno yo Capcom no sé en qué momento lo botonizaron pero no es lo que era bueno, a ver siempre me han tenido prácticas de reaproveching de aquello que dices hombre, ¿cuántos Street Fighters reaproveching? ¿cuántos Street Fighters los dos hay? ¿cuántas versiones? no, no ya no cuántos Street Fighters los hay ¿cuántos juegos que no son de Street Fighter pero que aparecen personajes de Street Fighter han cogido los mismos de Sprite? porque yo recuerdo aún en el Capcom Versus SNK que decías si hubieras redibujado los personajes mejor porque con el fondo y en otra resolución y con otros personajes en otra resolución esta saga me parece un Stick Star en cualquier momento se me despega de la pantalla ¿sabes? no pega ni con cola loco sí, sí, sí yo recuerdo el spray de Ryu y era diferente a la lupa pero muy poquito es que lo hicieron pero que no me da caso el Capcom Versus SNK lo hicieron bastante con el ano o sea, yo me esperaba un Marvel Versus Capcom pero de Capcom Versus SNK y me encontré con una abominación un copiar-pegar ahí de guapo guapo sí, sí pero bueno pues eso que este juego es la hostia la saga también la saga mola mucho que mola mil y vuelvo a repetir o sea, al que se interese volver a la historia se va a sorprender porque mola muchísimo sí, sí, sí no, además lo que está muy chulo es que incluso una misma historia la puedes ver desde diferentes puntos de vista o sea, si tú te pillas por ejemplo al Prota y a su amiga pues ves una parte de la historia y su colega en lugar de la amiga ves otra historia o sea, ves otra parte entonces así en el modo arcade puedes ir viendo todo lo que serían las tramas o subtramas de forma más más inicial para que te hagas una idea y luego con el con el dating simulator te metías a saco con la con la trama esperemos que en Aneste pues hay un grupo por aquí pues eso está matando al pato exactamente pues eso y sí, sí es lo que tú dices que yo te digo si si empiezas a mirar los personajes las relaciones que tienen entre ellos que si uno es el padre que si luego el otro es el nieto que no sé quién está divertido porque dices coño tío hay un montón de familias por ahí en medio ¿sabes? y si yo que sé hay otros núcleos familiares que también ves que están ahí están ahí liados yo me tengo que mirar yo creo que ya haber cargado la batería del fibrilador ya lo voy notando me va haciendo falta un chispazo pues feliz año nuevo y que pasad buena noche igualmente igualmente Kike feliz noche vieja feliz año comer mucho comer mucho llevar mucho cuidado que salga y cuidado ok saluda a la gente por ahí yo saludo saluda a la de debajo de la mesa nos vemos el año que viene ya no ya se fue ya está respirando el cuchillo por ahí joder cuchillo suerte suerte hasta luego Kike gracias hasta luego Kike thank you bueno pues yo solamente animo a los que están ahí mirando que tenéis un chat proponer temas o comentar lo que queráis pero porque si no comentáis ya vamos a tratar el último tema como no comenten algo Jaime creo que tenías por ahí algo para enseñarnos ¿verdad? no no ¿cómo que no? yo no hombre mi cuerpo es serrano pero mira mira que le he pensado digo venga suba la audiencia para ser raro tú no no lo que quiero es recordar algo más que morir pero no te lo has traído enseñarlo pero voy a buscarlo vamos a ver venga venga pero un segundo es un segundo eh vengo bueno pues mientras vamos a comer corazón tomar invitados lástima que no pueda es lo solo último como ha bajado me ha cogido me gusta el tiempo coge coge luego al cámara ahí te la de vergüenza no no gracias bueno los del chat que no estáis mientras viene Jaime comentará una cosilla no gracias no gracias no gracias y Gracias.